Laram, Laram, les vengo a saludar Laram, Laram, les quiero animar Laram, Laram, les vengo a explicar Laram, Laram, un modo de bailar, lo saben ya Larararán, y ahora va Y ahora vamos, vamos, vamos a empezar Que sí, que sí, lo tengo que decir Así, azar, va todo como va Que no, que no, no se lo digo yo Y basta ya, me quiero imaginar Que estoy acá, la orquesta ya Y vamos ya Felicidad, da da, salto en la A En esta noche a tu, un escenario sin par Yo me lo invento Estoy acá, la orquesta ya Felicidad, da da, salto en la A Que sí, que sí, hagámoslo así Verdad, verdad, que el tiempo pasará Y no sé yo si hago mal o no Va bien, va bien, soñemos un Edén Felicidad, felicidad Ta, ta da 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 da